Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Que se acelere mi latido Te procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y no se acelere mi latido Te procura mujer Ir acercando tus labios Procura mujer Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer No se acelere mi latido Procura mujer Procura mujer Procura mujer Ir acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura mujer 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 Procura mujer